El año pasado la liaron ¿Pero cómo que no me ves? Soy ese, el amarillo, el de centro Y están decididos a volver a hacerlo Me bajo en la ría, ¿te parece? Ya sabía yo que dirías que sí Un acto de generosidad por una buena causa El 15 en Bilbao, ¿de acuerdo? ¿Pero de qué mes? Estropatada 2014 En directo este domingo por la mañana en ETV2